Compatriotas, cibernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Antiescarcha Y pues nada, solamente les vengo a dejar estos dos pequeños videos Bueno, esta es una primera parte y bueno, luego viene la segunda parte Este, o quizás juntas las dos, no sé Bueno, el caso es que son unos pequeños fragmentos de unos ensayos que hicimos acerca de un programa de radio Que íbamos a presentar en la escuela, bueno, de hecho podrían ver eso en los videos de Crónicas de Huchimán En el último episodio de esta última temporada que acaba de pasar Que acá abajo en la descripción se los voy a dejar Y también en el video musical, bueno, en el cover video de Waiting for Love de Avicii También hay parte de eso Entonces, este, pues aquí tienen unos fragmentos de unos pequeños ensayos que tuvimos antes de iniciar Y pues bueno, nada, los dejo y ya saben que pueden darle un like, comentar aquí abajo, compartirlo con sus amigos La próxima semana, el domingo, no, el sábado 6 de febrero empieza la cuarta temporada de Crónicas de Huchimán Eso esperamos, todos esperan eso, por favor Y pues nada, mi nombre es Juan Escarcha, esto fue Antiskarcha Y nos vemos en la próxima, así que Chabelo, así lo quiere Muchas noches, buenas gracias, hasta la gana ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En esta sede de la UJAD Nada más y nada menos en la Feria del Libro que se realizó hace algunas semanas atrás El día de hoy queremos hacer un pequeño reconocimiento para la maestra ¿Cómo se llama la maestra que tiene el frijol de mano? Este, Magnolia A la maestra Magnolia por su participación en este programa Obviamente de igual manera se debe a ella porque pues es una catedrática muy buena aquí en la UJAD Así que ya lo sabes, el día de hoy tendremos varios invitados, compadre Por supuesto que sí tenemos varios invitados, nos engalornamos, claro que sí Por la presencia de Juan Sabines Gutiérrez, escritor mexicano También tenemos a Juan José, un estudiante aquí que sube videos a YouTube Ese es un tipazo Es orgullo, este, Juchimán, por supuesto Además también tenemos a, ¿quién más, mi querido Julio? Tenemos a Mario Castañeda ¿Qué? Se me requiere La voz del doblaje Es el actor del doblaje Es que ese es mío, tú lo vas a presentar Esto yo lo voy a tener, tú no sé Este es el mío, dijiste tú Sí, por eso Pero este es mi programa Sí, por eso, ahorita lo vamos a hacer O lo vas a hacer a computadora y yo le saco copio ¿Saben que se olvidaron de la primera representación? ¿De qué? De la primera representación Sí, ¿cuál representación? ¿Cuál representación? Yo digo que digamos la conclusión de acá ¿De dónde es la radio normal? Sí, pero estamos ensayando ese que es lo más difícil ¿Otro? ¿Y nosotros estamos? A ver, vamos otra vez Ponlo atrás de la de muerto Uy, no tienes ventilador que no sople acá Es que es como el calor Muy buenas tardes Estén a todos ustedes, radioescuchas Estamos en un programa más Nada más y nada menos aquí en Radio IHAT Voz universitaria Nada más y nada menos en su programa preferido ¡Ferido Huchimauers! Claro que sí, yo soy su amigo Marco Y le recordamos que estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Nuestros teléfonos en cabina es 1-420-0265 Para que se comunique con nosotros Además de que nos pueden mandar sus recados Sus felicitaciones en Facebook e Instagram Como Huchimauer-oficial Y es que, mi querido Julio Hoy tenemos un programa muy, muy especial Cuéntanos de qué se va a tratar, mi querido Julio Pues nada más y nada menos Vamos a dar las felicitaciones a todos los participantes Que llevaron a cabo en la Feria del Libro hace semanas atrás Sí, por supuesto La verdad, un evento cultural muy padre Porque se fomenta lo que es la lectura, compadre, ¿no? Sí, la parte de cultura nos visitó Brasil Imagínate, con la personalidad que tiene Bajando a tu tumba, tu tumba, zamba Claro que sí, el carnaval ahí estuvo, Brasil Además de que se reconoció al escritor mexicano Mario Moreno Cantinflas Y al Pachuco de Oro, Tintani O sea, fue un programa muy, muy, muy bonito Lo que se manejó en la Feria del Libro También le queremos comentar a cada uno de los estudiantes Que esta semana vamos a tener eventos culturales Y eventos deportivos Sí, muy buenos Y muchas cosas más Que por cierto, tuvimos el honor de platicar Un servidor y marco Con el rector de la OJAD Con el licenciado Piña Gutiérrez Piña Gutiérrez José Manuel José Manuel Figueroa A la cheta Ese es por un involucre Y pues la verdad Estos eventos son organizados Por parte de cada uno de los maestros Colaboradores Que son partícipes de cada uno de estos proyectos Que incluso algunos alumnos Han propuesto, ¿no crees? Sí, por supuesto Y es que ha sido un largo, largo trabajo Pero hay un esfuerzo además de los maestros Con el rector Y también recordamos que nuestro programa Tiene el honor de tener invitados siempre especiales Por supuesto También fomentamos lo que es la cultura Pero también el deporte Entre otras cuestiones Pues mira Por lo que me han dicho Y me han comentado Ahí en las redes sociales Y tuve el gusto Igual de platicar con el licenciado Sergio Que es el encargado de deportes Aquí en la OJAD Central Me dijo que esta semana Se llevarán a cabo Torneos relámpagos Donde podrán participar Alumnos de diversas Licenciaturas E instituciones Porque nos visitan otras universidades Esta semana Sí, esa es una gran noticia Para fomentar lo que es el deporte Vamos a tener unos invitados especiales Como les mencionaba al inicio Y vamos a arrancar nuestro programa Juchimáuer Y contamos con la presencia de Juan Sabines Gutiérrez Fuerte los aplausos Claro que sí Este es un escritor mexicano Ya ustedes lo deben de conocer Autor de muchísimos libros Poeta Y este escritor Él no fue de lleno un escritor Ahorita nos viene a contar un poco de su historia A ver, fuerte los aplausos para Juan Sabines Gutiérrez Un honor Gracias, gracias Gracias, gracias Y escuchar Por Por la O sea, lo que sigue Lo que sigue en mi libro A todos ellos Le agradezco mucho Los que le enemizan Saben sobre mí Pues yo quiero hacerte la pregunta Juan Cuando te diste cuenta Que te gustaba la poesía Cuando Me di cuenta cuando me fui estudiar A la UNAM Estaba estudiando un doctorado Pero me di cuenta que eso no era lo mío No era lo mío Porque vi que no me llenaba Entonces Lo dejé porque me empecé a escribir Y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba escribir Pero en especial Poema Ya han escuchado por su palabra De este escritor mexicano Juan Sabines Un orgullo Por supuesto nacional Han escuchado de su boca Que fue lo que Donde se dio cuenta Que le interesaba la poesía La escritura y demás Pero a ver Cuéntanos Cuéntanos Juan Sabines ¿Algún autor Del que te hayas inspirado Para hacer este tipo De libros Escrituras Y demás Sí Cómo no Este Hubieron muchos autores Que 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 me inspiraron Pero Del que más me inspiré Y me ayudó bastante Fue de De los libros De los versos Los poemas De Pablo Neruda Él fue quien me inspiró Incluso yo escribía Cosas de él Pero Así Gracias a él Le agradezco Todo lo que sea Y Antes que nada Quiero preguntarte Si surgió alguna inspiración Por alguna novia Alguna pretendiente Que hayas tenido Por ahí O La siguiente pregunta No sé si Estés casado O algo por el estilo Y no quiero ofenderte ¿Te casaste? Sí Creo que sí Me casé Ella Se llamaba Marieta Ella se llamaba Marta Ya no se acuerda De esta pregunta Pero Peñaniendo No sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba Este La 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 Ortiz de Domínguez Josefa Ortiz de Pinedo Sí Ortiz de Pinedo No 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 De Radio Escucha Se puso nervioso Juan Mi esposa se llamaba Josefa Y tuvimos No se sabe el nombre De su Peña Ni Me dice la gavita Tres libros que hay en el final de su vida Todos Todos ellos Mi nombre Empezó con J Y no era mi fallecido padre Sí Claro Claro que sí Gracias por Por esa información Y que Por supuesto es reveladora Es muy íntima Oye Marco Nos están mandando Este Unos directs por Instagram En los cuales me preguntan Donde estará el doctor Y tomándose fotos Aquí nuestro personaje El día de hoy Les podrías decir En donde estará presente Sí Por supuesto Esta tarde estará Por supuesto aquí En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco En la sede central De 6 a 8 Estará en la biblioteca central Este Dando autógrafos Regalando libros Para todos los que quieran visitarnos Y autografiándolos ¿No? Sí Por supuesto Pueden traerlo Fotografías Libros Y él le estará Muy amablemente Dando sus autógrafos Mi querido Julio Autógrafos Besos Te quiero Pues la verdad Es que Son los personajes Que llaman la atención Vale la pena Darse la vuelta Tomarse la foto Más que nada ¿No? Y pues Ahí estaremos El día de hoy Porque este evento Y este personaje Es gracias A Radio Hat Y nada más y nada menos En el programa Juchimauers Muchas gracias Por venir el día de hoy Y regresamos En un momento ¿No? Nos vamos A un corto Sí, nos vamos A un corte Nada más Leemos unos saluditos Que nos manda Citlaly Guadalupe Ella dice Saludos para ahí A todos en cabina Y para Juan Sabines Gutiérrez Sin duda Un escritor Formidable Formidable Que barato Pues ya sabes Se está sintonizando La 107.3 Radio Hat Voz Universitaria Uchimauers Ya regresamos Y mi frase Yo soy obligatorio Es mi frase Este de Bueno ¿Cómo? No, no No es nada divertido ¿Ah? ¿Qué? Que no es nada divertido ¿El qué? No sé No, no Me parece Nada bien Nada bien Nada bien Ni nada Dale un sepe ahí No Bueno, vamos a decir De verga Con que se aprendan Eso Ya luego Oye No, este como El programa de calabozo Otra vez pon la de Moel Totó Oye, no Otra, 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 otra Ah, aquí la de Justin Bieber va Sí, puede ser Oye Terminamos con la frase Y vamos con Justin Vamos con Justin No, no Van a regresar tantito Hasta el El saludo No, hasta Luego digo el saludo yo Ah, eso va a ser rápido Wey Sí Pon la de Moel Totó Yo muero Vamos con ese No, manche Sí, vamos con el No, me da la ventiladora Aquí Vamos a hacer como el calabozo El programa del calabozo ¿Te acuerdas? Sí ¿Tú te acuerdas de esto? Música 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 Música